¿Por qué te dejaste llevar? ¿Por qué? ¿Qué sientes por mí? No sé, no... No lo sé, pero es algo que nunca había sentido por nadie. Es que... Y somos primos, esto es... Es un error, es un error, una equivocación, y no puede volver a pasar, Emanuel, no puede volver a pasar porque... Sí, sí, sí. Ahora ayúdame tú a mí. Emanuel, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres, pasar el rato conmigo y nada más? No, no, por supuesto que no, María Anela, yo te juro que es que... Es que... Yo... No, nada, nada, Emanuel, de verdad, nada. Esto no debe volver a pasar, punto. No. ¿Y por qué no? ¿Por...? ¿Por qué no puede volver a pasar? Dime, ¿por qué no? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué? No sé, porque está mal, está mal. Sí, sí, está mal. Está mal. Está... Está mal, muy mal. Es malísimo. Mal, mal, mal. Malísimo. 完了, que tan lo rato. Muy bien. Hay dos ap Beastos. Oh. Muchas gracias. Conozim una franca suerte.